Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jesús Nieva, soy farmacéutico y CEO de Laboratorios Avancéutics. Nosotros, antes de la pandemia, formulábamos, diseñábamos y fabricábamos productos para el mercado farmacéutico, pero tras el cambio a nivel macroeconómico y de hábitos de la población, hemos tenido que reiniciarnos. ¿Cómo? Pues adaptando productos que ya teníamos a las nuevas necesidades y a los nuevos estudios que salen a partir del COVID. De ahí, de esos estudios, de esos ensayos, han salido defensas de Laboratorios Avancéutics. Y tú, ¿cómo reinicias?